hola bienvenidas bienvenidos a un día un poema hoy estamos en mi espacio mi aula como sabéis soy profesor de inglés y yo empecé a dedicarme a la docencia entre otras cosas porque de adolescente vi una película que me encantó y me marcó muchísimo fue la película de el club de los poetas muertos de dead poet society en esta película el profesor keaton mr keaton es una gran influencia para todos sus alumnos es una escuela solamente de chicos y en esa escuela los el management es muy estricto de la dirección la directiva es muy estricta y tienen normas muy estrictas y todo lo tienen que hacer según los preceptos más conservadores de la época pero este profesor es muy diferente él les enseña a ver la vida de otra manera a ver los objetos con amor y con pasión y bueno yo creo que todos hemos tenido un profesor así en la vida o una persona que nos ha ayudado de manera especial en mi caso esta persona especial fue mi profesor en el bache en el instituto en cheste donde yo estudié evaristo carrillo mateo evaristo va por ti muchas gracias por lo que hiciste conmigo y con todos mis compañeros una de las cosas que hacen en esta película es el profesor mr keaton que está interpretado por robin williams lo que hace es que les pide a sus alumnos que le llamen o capitán mi capitán o captain my captain en referencia a un poema de walt whitman hoy me gustaría leeros este poema pero os lo voy a leer de una manera especial lo voy a leer como habría hecho el profesor keaton ok que es hace que sus alumnos se suban a su silla a la mesa y desde ahí ven las cosas desde una perspectiva diferente y lo que intentan enseñarles con esta actividad es que las cosas en la vida por mucho que las conozcamos por muchas veces que las hayamos hecho tenemos que verlas siempre desde otro punto de vista porque siempre aprenderás algo diferente oh captain my captain what we know oh captain my captain our fearful trip is done the ship has weathered every rack the price we sought is one the port is near the bells are here the people for all exulting while follow eyes the steady kill the vessel green and daring but oh heart 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 oh the bleeding drops of red where on my deck my captain lies fallen cold and dead oh captain my captain rise up and hear the bells rise up for you the flag is from for you the bugle trails for you bouquets and ribbon's wreaths for you the shores are crowding for you they call the swaying mass their eager faces turning here captain dear father this arm beneath your head it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead my captain my captain does not answer his lips are pale and still my father does not feel my arm he has no purpose nor will the ship is anchored safe and sound its voyage closed and done from fearful trip the victor ship comes in with object one exult all shores and ring all bells but I with mournful tread walk the deck my captain lies fallen cold and dead from here above the world the life is different chicos and chicas I encourage you to go up to any pedestal that you have to go up to any pedestal that you have to go up to any silla or any cima and see things different because it is wonderful if you liked it, give me a like and if you like it, subscribe and see you all the time y or you see it again y por supuesto esto está dedicado a todos los profesores y profesoras del mundo entero así es que gracias profesores y profesoras por tratarnos y por enseñarnos también gracias Gracias.